Buenas, estamos aquí en el capítulo tercero de Pokémon MMO Online Y bueno, un momento chicos que me pongo los cascos y así no tengo que silenciar el juego Y escucho mejor a Sammy ¡Sammy! ¿Qué te comenta? Lo vamos a dar todo en el tercer capítulo ¿Vale? Así que vamos a darle caña ¿Se mueve nuestro personaje? Sí, se mueve ya Venga, perfecto Bueno, pues como recordáis Vamos haciendo un capítulo por persona Esta vez pues me tocaba a mí Y bueno, ya no hemos vencido a Brock Y ahora a entrenar un poquito Esta va a ser ruta de entrenamiento ¿Qué Pokémon te saca, Sammy? Madre mía, venga Vale Y yo tengo un Pidgey al 4 O sea, vamos a cambiar Squirtle rápidamente Chicos, os recomiendo siempre a Pidgey como Pokémon volador Porque es de lo mejorcito que hay Luego... Uy, pistola huella Luego os recomiendo también ¿Qué Pokémon así puede servirte? Al tener Squirtle y ahora para mis tipos La verdad es que no te vendría nada mal un Pikachu Pero bueno Pikachu yo no tengo Así que tendré que buscarme la vida Porque la verdad es que salí un poco hasta la polla Del Pokémon Digo, del Pokémon Del Bosque Verde Madre mía, vamos Pidgey Saca dos Pidgeys, ¿no? ¿Vas con el primero todavía? Vale Claro, y encima Vas en desventaja tú Vale, yo sigo Bueno, ahora un cazabicho Vale ¿Por qué no me quito a Pidgey desde el primer lugar? Porque como está a nivel bajo Pues ya que no tenemos repartida experiencia Pues lo dejamos ahí Y que pille un poco de experiencia Es decir, contra un Caterpie A ver lo que tiene Disparo de mora Me baja la velocidad Más de la que la tengo ya Venga Vamos a ver si le quita bastante Yo creo que no Bueno, no le quita No le quita Le quita bastante No, yo lo voy a cambiar Que si no No se lleva a punto Y eso, chicos Como veis Squirtle Ya va a evolucionar En la primera Pasándonos al primer Ya El primer De este gimnasio O sea Lo tenemos ya bastante fuerte Es lo que tiene Al 15 Tendríamos que Es un buen consejo Que lo tengáis Para Para esta zona Más o menos Que ya esté a punto De evolucionar Porque os lo vais a agradecer Los siguientes gimnasios Vale Caterpie Otro Caterpie Esta vez me lo quedo yo A este Venga Vamos a apretar Me esquí al Al centro Pokémon Si, luego Yo voy cortando Las cosillas Así que no hagamos Muchas cosas Que afecten a la historia Y tal O que sea Entrenamiento puro Ya lo iré cortando Vale Estamos en la ruta 3 Venga Venga Widdel Muere Perfecto Va tío Tenemos que decir Que Squirtle No es que sea muy veloz Y encima Si te hace un disparo De mora Como que El combate Se alarga un poquitín más Pero bueno Muere con un pistola Agua Si no me equivoco Vale Si Sube de nivel Uy La verdad es que Nos vendría bien El Este El Warthorter Bueno Seguimos aquí En el Ya hemos venido De esto Del Pokémon Del centro Pokémon Y Seguimos peleando Esta zona Esta ruta Se nos va a hacer Un poco más larga A lo mejor Quito que algún Que otro combate Y tal Pero bueno Es bastante importante Que peleéis al máximo Para subir Vuestros Pokémon En Claro En este caso Squirtle Después de este combate Va Va a evolucionar ya ¿A qué nivel Tienes tú El Bulbasaur Sammy? Vale Entonces A Sammy Le evolucionó antes Bulbasaur Evolucionó antes Que el otro Los otros Dos Pokémon Sí, sí, sí Sí Yo creo que sí Por lo menos De la Game Boy Sí Son Creo que un nivel Antes que todo Creo que es Somnífero Sí Bueno Ahí tenemos Un Nickans La verdad es que Me gusta mucho Este Pokémon Pero claro No es que sea muy fuerte A no ser que Hasta que aprenda Bombarodo Cosía así Sí Pues ves Por eso Yo creo que te evoluciona Cuando te aprende Todo eso De estado Sí, sí Entonces te evoluciona Y creo que Cuando evoluciones Te lo vuelve a aprender Bueno chicos Atentos Porque Squirtle Is evolving Se hizo la magia Congratulaciones Jures Quilte Involved Madre mía De Dios Qué bicharraco Tenemos aquí En el equipo Ya A ver Vamos a ver Su estadística Bueno Podría ser mejor Claro que sí Pero bueno Ah no, vale Es que estaba mirando yo Otro sitio 24, 24 No está mal Seguimos peleando Con esto Es muy importante Pelear con esto Vale La verdad es que nos saca Un Whiddle Pidgey ya va Al 7 Así que Voy a intentar Evolucionarlo Antes que Misty Antes de llegar a Misty Y por lo menos Que tenga ahí Dos Pokémon ahí Que hagan algo Porque si no Critical Hate Uh Los golpes críticos Vamos Se notan Uy, uy, uy No Picotazo Veneno ¿No? Pues vaya Pues entonces En la Game Boy Creo que sí Era un nivel antes Yo sí Yo sí me acuerdo De eso Madre mía A ti Me han envenenado Al Pidgey Cosa mala Vale Vamos a cambiar Siempre en este juego Lo bueno es que Cuando anda El veneno no te hace efecto Es decir Solo te quita Punto vida Fuera del combate La verdad La verdad es que La verdad es que lo veo Muy acertado Porque si no Te la puedes liar Vamos a ver Cómo va War Torture Creo que el siguiente ataque A ver Vamos a ver Creo que aprende Giro rápido No me equivoco Vale Pidgey ya ha aprendido Picotazo Y claro Si no estuviera envenenado Ya lo pondría A luchar contra un Metapod Que no te ataca Y todo ese rollo Y así pues La verdad es que Nos vendría bastante bien Ya que Que a ver si Si lo evoluciono Antes de De Misty Porque nos va a ayudar Bastante Y bueno Creo que De momento Más Pokémon No me voy a capturar A ver Un momento Si chicos He parado Porque estoy cogiendo Una cosita Para salir de duda Voy a ver Que la guía Si si Mira a ver Que ataca Aprende Aquí lo tengo Eh Ah Mordisco al 19 Aprende Wastorter Y bueno Luego Bulbasur A ver Te lo digo Pero si Pues aquí dice Evolución En el 16 Vale Vale Pues entonces Estaba yo equivocado Creo que era No No lo sé Perfecto Pues bueno Voy a curar Cortaremos Las partes En las que vayamos Al centro Un poco Unita Y bueno Vamos a ver Os voy a leer Un poco Los ataques De De squirter Uy De squirter De Wastorter Perdón Y así ya Nos vamos haciendo Una idea De lo que nos viene Bueno Pues explico Al nivel Al nivel 19 Aprende Mordisco Al 25 Giro Rápido Al 31 Protección Al 37 Danza Lluvia 45 Cabezazos Y Al 53 Que sería su último ataque Hidrobomba Pero claro Esto sería si lo dejamos Hasta el 53 Wastorter Como lo evolucionaré Incrementar esos ataques La verdad A bastantes niveles más Es decir Hidrobomba En vez del 53 Sería el 68 Y bueno Danza Lluvia Todos Los últimos 3 ataques Se incrementan En cuanto a El nivel Que tienes que Esperar ahora Pero bueno No está nada mal El Hidrobomba La verdad Es que se lo voy a poner Y me estoy pensando Y bueno Ataques Sería Mordisco La verdad Que está Bastante bien Aunque prefiero Triturar Creo que Le pondré Protección Hidrobomba Y alguna MT Que vea No sé No tiene Ataques muy buenos La verdad Ah Bueno Surf Claro No había pensado Yo en eso Efectivamente Surf Cosa fina Es un buen ataque A ver Lo malo es Que es muy lento Y la verdad El Pokémon El Pokémon eléctrico Se lo carga Es que Juegan con él ¿Vale? Es el único malo Pero bueno Vamos a ver Pidgey ya está Al nivel 10 Creo que Sí Uy no No ha hecho la poa Vale Vamos aquí Wartolter Perfecto Perfecto Sí Y bueno Ahora hierbas Que te pueden salir Hasta Clefairy Son un poco muy raros Clefairy La verdad es que No es que sea un mal Pokémon Que yo he entrenado Clefairy Y la verdad es que Pokémon malo no es Simplemente eso Tienes que entrenarlo Y la verdad es que Es bastante difícil Si no Si lo quieres Para la aventura Presenta ataques Bastante buenos Pero bueno Yo creo que Nuestra opción Ahora mismo Sería buscarse Un Pokémon de fuego Y Realmente En esta En este juego Pokémon de fuego Así que te puede encontrar Antes de la liga Creo que solo Tendríamos A Ponita Y Algún Ibi Con piedra fuego Vulpy también También No había caído en ese Así que bueno Tenemos que buscarnos Un equipo Sí o sí Vale Corto por aquí Vaya mierda tío Es lo malo De esta ruta A mi En el juego También me cansaba Un montonazo Pero bueno Todo sea por Que luego Va a ir en la cosa A ver te digo Los ataques Que aprendes tú Tienes El mejor ataque Que vas a aprender ahora Te lo digo Buah Al 20 Hoja afilada Bueno Y olvídate Porque Luego tiene Dulce aroma Desarrollo Sintes Y rayos solar O sea No te creas Que tiene Ataques buenos ¿Qué tienes Pensado Aprenderle? Día soleado Lo malo es eso El vuelo a su Siempre ha sido Pokémon de estado Vale Vamos a ver Seguimos Chicos En esta ruta 3 Madre mía Pedazo de ruta Súper divertida Creo que voy a intentar Pasar No Tengo que matarlo Va Y ya Si que si Nos adentraríamos A la A la cueva Era MT Mon Creo que era Si Pues ya está Montaña Mon Si 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 Vale Aquí tenemos A Pidgey Pidgey ya Bueno Caterpie Con un picotazo Dos picotazos Mejor dicho Muere Ya Vamos viendo Un poco de nivel No Al Pidgey Lo captureé Al 4 O al 3 Así que Ha crecido Bastante En esta ruta Y la verdad Es que Nos va a ayudar Muchísimo Ya que va a ser Uno de nuestras opciones A la hora de Usarle MO Vuelo Ya tendríamos Una buena baza Para los Pokémon tipo Bicho Tipo Planta Nos podremos defender Con eso Si no tenemos De fuego Y bueno Y como os decía Para Misty Creo que me va a ayudar Bastante Voy a ver Los ataques Que tiene Que creo que Sería ataque Ala Al 18 O así No No sé Pues me hubiera gustado Muchísimo Pillarme a Pikachu Pero Bueno Si A mi me salió La primera En otra Uy Aquí Vamos a dejarlo En otra entrega Y tal Pero Ahora es chunga Que os iba a decir Si no queréis A Pidgey Bueno Pues podríais Esperaros Hacia Bueno Aquí Veis Bueno Me ha salido justo Un Spiro A ver Este Este Pokémon No es que sea malo ¿Vale? Es bueno también Pero yo siempre elijo A Pidgey Pero bueno Si lo que queréis Vosotros Es Spiro Os voy a comentar Un poco Los ataques No tendría Ataque Ala Pero bueno Tiene ataques Muy interesantes Tanto como Movimiento Espejo O como Picotala De lo que son La verdad Que van muy bien Y ataque Ala Como he dicho No tiene Y bueno Y evoluciona Al nivel 20 Y como sabéis Solo tiene una evolución No está mal Luego Pues Estadística En plan Estadística A ver Voy a comentar Un poco La verdad Es que Sobre todo En velocidad Y ataque Mejora A esto A Pidgey Menos En PS O sea PS Se los podéis quitar Muy rápido Hostia Que me ha salido Un Jigglypuff Ah no Que es de una entrenadora Vale Gua tío Si 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 Por eso Y como veis El Jigglypuff No salía así En la Edición Pokémon Rojo y Fuego Están cambiadas O modificadas Por lo de Pokémon Honor y Plata La verdad es que Así les queda Muchísimo Más guapo No tío Madre mía Me cago en la puta No No tengo nada No tengo nada Tío Buah Pues como no se despierte Vamos Venga Bartol Te despierta Vale Por ejemplo La primera vez Que me pasé Yo el juego La verdad es que El Midoran Creo que El Rosa No sé si El macho El macho ¿No? El Midoran Macho Madre de Dios Yo repartía Repartía con eso Cosa mala Uy Que hay más Vamos a seguir Paso de volver Hacia atrás Porque aquí Si aquí ya hay Un centro Pokémon Va Pasad O sea Si eso sale Caña vieja A tope La verdad es que Una pequeña estafa Os sale con la caña vieja Al nivel que queráis Así que Para nada Lo cogeis Vale Estaba ahí Estaba ahí En el centro Pokémon Por si queréis Comprarlo Yo la verdad es que Lo compré Porque quería que Tenía algún ataque En la primera vez Que jugué a este juego Digo a lo mejor Tiene un ataque especial O algo Pero no No hicieron la púa Me tragué un Un Magikarp Para nada Ya he llegado A la entrada De la cueva Así que Más o menos Cortaré El episodio Dentro de poco Vale Entonces chicos En este episodio Habéis visto El transcurso De la ruta 3 Tanto los Pokémon Cosa Los enemigos Como más o menos Ya Los consejos Y trucos Que tendréis que tener A la hora De adentraros A esta ruta Hostia Y me acaba de salir Un Nidoran macho Voy a por él Tío Voy a por él A tope A ver Bueno chicos Podría Podría ser Una buena caza A ver Salvaje ¿A qué nivel? ¿Lo va a gasturar? Venga 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 Pum Midoran macho Capturado Y bueno Voy a comentar un poco Qué ataques tiene Tiene Cornada Doble patada Que nos puede venir Bien Ataque furia Camelo Y perforador La verdad es que Perforador Para mí me encanta Ese ataque Y claro Si tuviéramos un ataque En plan Para que el ataque No pudiese fallar Perforador Creo que mataba De un golpe O Ah no 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 Era bastante fuerte Pero no No era el que El que mataba De un golpe Creo que era Megacuerno El que mataba Sí Que lo aprende Nidoquín Al 43 Es decir Hasta el 43 No tendríamos Que evolucionarlo Al Nidoquín Así que recordad Chicos Si lo tenéis Esperaros hasta el 43 Porque si no Ese ataque no lo aprende Y bueno Yo creo que El episodio Vamos cortándolo aquí Tenemos un Pidgey Al nivel 11 Un Warthorter Al nivel 17 Y un Nidoran Al nivel 6 Es decir Acaba de ser capturado A ver Que ataques tiene Os lo enseño un poquito Esto que es Peck Pues que no se lo que es Será picotazo Si Será picotazo Y leer Que será Foco Energía Por ejemplo Y bueno chicos Yo creo que Hasta aquí El episodio Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós